Esta es la mejor sensibilidad que tu tienes que usar para pegar tus disparos a la cabeza hermano Ya que esta es la sensibilidad casi perfecta con la que te van a acusar de hacker Así que quédate hasta el final porque vamos a empezar con este video Y hola que tal chicos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Gente el día de hoy les traigo una sensibilidad que esta super buena que los va a poner a pegar como hacker Y es de que la sensibilidad cambió por ejemplo cuando antes eran 100 pero ahora es 200 Muchas personas se siguieron acostumbrando a su sensibilidad baja Y ya entiendo porque lo hacían ya que con esa sensibilidad se pega todo rojo Así que el día de hoy después de muchos meses de haber actualizado el juego y que la sensibilidad cambió Llegué a la conclusión y conseguí una sensibilidad totalmente bueno casi perfecta hermano Ya que los disparos se van directamente a la cabeza con esa sensibilidad Así que antes que termine este video o que se te pase hermano te aconsejo suscribirte a este canal Déjame un buen like y activa la campanita Ya que es muy importante para cuando yo te suba otro video humano tu puedas verlo y puedas pegar todo rojo Ya que en este canal todo es 100% gratis y es 100% legal hermano Así que aquí te dejaré unos segundos para que lo hagas mi bro Pero antes de seguirle envío un saludo a este seguidor que me dice Buenísimo video bro ahora pego todo rojo nuevo suscriptor Ey mi bro gracias por estar ahí pendiente y apoyando el canal hermano Otro seguidor me comenta me saludas en tu próximo video eres el mejor Ey mi bro muchas gracias saludos bro Y no crack yo no soy el mejor tú eres el mejor mi bro Aquí otro seguidor me comenta hola bro soy nuevo ya me suscribió al canal de whatsapp y como puedo participar por la cuenta Ey gente como ustedes saben estábamos sorteando esta cuenta y como ustedes saben yo les dije que este fin de semana le iba a sortear Y tranquilo no te voy a cobrar nada simplemente lo hago por agradecimiento a mis seguidores a todos los que me han apoyado Y es súper fácil participar por esta cuenta hermano en un minuto puedes hacerlo Simplemente deja el comentario fijado y luego dentro le das donde dice sorteo para subs Y para registrarse simplemente tienes que quedarte un minuto ahí Es súper fácil y rápido hermano Los resultados los estaré dejando en mi canal de whatsapp Que por cierto si tú quieres saber novedades del canal videos dinámicas o cuando estoy regalando diamantes Mi whatsapp también te lo dejaré en el comentario fijado y simplemente le picas donde dice whatsapp Eso es todo hermano Y bueno mi crack ahorita si vamos con lo que son las sensibilidades Esa sensibilidad es completa con botón de disparo y de ping Así que debes usarla exactamente como te la voy a pasar hermano Así que vamos a empezar con el general que es una de las cosas más importantes Bueno considero yo que lo más importante en esa sensibilidad Vamos a poner el general en 118% Esta es una sensibilidad baja hermano Como les dije si te acostumbraste a la actualización pasada Bueno de hecho van varias actualizaciones ya Pero si te acostumbraste a la sensibilidad pasada hermano Esta es perfecta para ti Y recuerden esta sensibilidad no es de hacer movimientos insano Moverse como PC nada de eso hermano Ya que es simplemente una sensibilidad calibrada para pegar los disparos a la cabeza No para nada más Vamos a seguir con lo que es la mira del punto rojo Esta vamos a ponerla en 43% Ya que en vez en cuando a veces se pasan los tiros de la cabeza Pero con esta mira vamos a regularlo Y eso va a servir para que no se te suba mucho ni se te quede pegado en el pecho Seguiremos con la mira por 2 Realmente esta sensibilidad es más que todo para jugar un tiro Pero pues vamos a usar la mira por 2 también por si juegan clasificatoria O en caso tal que necesiten poner la mira por 2 Así que no solo la mira por 2 hermano Vamos a poner la mira por 2 y la mira por 4 en 150% Ya que necesitaremos una sensibilidad medio alta para los encuentros de lejos La mira francotirador Si eres jugador que desea jugar a un tiro hermano Te aconsejo que la uses en 80% Esto como te dije Si eres jugador de PvP o quieres sacar clip en PvP hermano Esta es la perfecta para ti Pero si es ya para ver hermano Que necesitas poner la mira Y ir corriéndola poco a poco Vas a necesitar más sensibilidad Así que te aconsejo que la pongas ya al 150% también Y como les digo Realmente la cámara no es importante Así que vamos a ponerla en 0 Amigos estuve practicando con esa sensibilidad más de 15 minutos Y además de eso estuve probando varios botones de disparo Pues para ver cuál era el mejor Ya que la idea es darles lo mejor a ustedes Y llegué a la conclusión que en 48% es súper bueno hermano Ya sois criterio tuyo Si estabas acostumbrado a uno más pequeño o más grande Eso es a criterio tuyo hermano Y pues realmente yo no uso EPI Pero si llega el momento que yo debo aconsejarte uno Te lo aconsejo en 600 hermano Esto es importar el celular que tenga Ya que esa sensibilidad de EPI es súper buena Para cualquier celular Android Y bueno mis cracks Esto es todo por la sensibilidad Realmente está muy buena Y ustedes tienen que ir a entrenamiento Ya mismo a probar esa sensi Y bueno cracks No obstante recordándoles Que yo le paso una sensibilidad buena Pero no es un hack Recuerden Si eran de los que jugaban con sensibilidad alta Al principio se le va a hacer muy lento No No vayan directamente a una partida O un PVP apostado Apenas pongan esta sensi Métanse a entrenamiento A zona de tiro Y hazte unas 20 kills Y después ahí confirmas Que es buena la sensi para ti Recuerda bro Si mientras que estás probando Sientes que debes subirle un poquito A la sensibilidad del general Hazlo hermano Que es por tu bien Así que crack Espero este video les haya gustado No olviden suscribirte a este canal Si les gustó este video Ya que estaré subiendo más contenido En este canal Y no quiero que te pierdas Ninguno de los videos Porque todos son importantes Así que no olvides Dejar tu épico Épico like hermano Y nos veremos en un próximo video Y nos veremos en un próximo video Y nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete!